La persona me dice así, veo a mi ex y sufro, Rodrigo, veo a mi ex por redes sociales, sigo sufriendo, veo a mi ex por la calle porque somos personas que vivimos en el mismo lugar, sigo sufriendo por cuestiones de trabajo, veo a la persona y sigo sufriendo y hace cuánto está así, dos años más o menos me dice la persona de Facebook. Bueno, y yo pregunto, ¿y qué ha hecho en dos años? Nada, o sea, intentar vivir lo mejor posible, intentar ponerle onda, pero en definitiva no hay nada profundo, entonces se sigue replicando la misma situación que va a afectar tu energía, va a afectar tu mente, va a haber una tendencia a emociones desagradables, que las emociones desagradables están para mostrarnos algo que tenemos que trabajar en nosotros mismos. Entonces, quizá hay que intentar trazar un plan distinto porque prácticamente, como dije desde el principio, estamos a veces volando en piloto automático y no hacemos nada muy consciente para salir del circuito en el que hemos quedado atrapados. Porque a veces quedamos atrapados en un circuito y damos vueltas y vueltas y siempre lo mismo, ¿no? Me intento poner bien, de pronto veo a mi ex, me acuerdo de todo lo que pasó, de las cosas lindas, luego me empiezo a acordar de la fea, cae mi energía, me siento mal, me afecta todo el día, no puedo dormir. Al otro día por la mañana digo, bueno, este va a ser un día distinto, empiezo bien, le pongo fuerza y después vuelve a pasar lo mismo, ¿no? Y después otra vez lo veo a mi ex y estoy en un círculo. ¿Y cuánto a veces la gente queda en el círculo? ¿Atrapado o atrapada? Bueno, en este caso dos años. Entonces hay que intentar otra cosa distinta para salir, porque si no quedamos en un círculo donde se reduce a lo mismo, a lo mínimo posible y a lo mismo, ¿no? Como tal persona no me ama más, quedo atrapado en este círculo y soy la persona más desgraciada del universo. Y ahí perdemos la perspectiva de todo, ¿no? Que tenemos una vida, un cuerpo, tenemos por ahí potencial para transformar nuestra vida. Tenemos 50 años más de vida, quizá 70, 40 o 20 o lo que sea. Entonces en vez de aprovecharlo quedamos atrapados en un círculo dando vuelta como un ratoncito que da vuelta en la ruedita. Entonces hay que intentar no seguir así, diciendo, bueno, pasa el tiempo y va a solucionar las cosas. No, las cosas las soluciona uno. Las cosas, tu vida, ¿no? El sanador, el maestro, el brujo, el yamán, sos vos de tu propia vida. O sea, los que hacemos este trabajo somos eso, ayudamos, pero nos ayudamos a nosotros mismos también. Pero ayudarte también implica que vos despiertes y te empieces a hacer cargo de tu propia sanación. Hacer otras cosas, no simplemente dejar pasar el tiempo, dejar pasar un año, dos, tres. Y siempre lo mismo, Rodrigo. Bueno, pero es que estamos atrapados, como el ratón que da vuelta en la ruedita. ¿Y qué estamos haciendo por romper ese circuito? ¿Estamos haciendo algo o todos los días lo mismo? No sé, es como para que lo piensen, ¿no?